¡Suscríbete al canal! Así que vamos a darle. Lo único que tengo que aprender un poco más las mecánicas y cómo sobrepasar ciertos desafíos y aprenderme los tipos de habitaciones también, ¿vale? Voy a aumentar el daño. ¿Tú me pegas antes? Vale, este simbolito significa que me va a atacar primero, ¿no? O sea, me va a quitar 6 de vida. Hay una poción aquí. Me va a pintar la defensa durante tu próxima acción defensiva. Este te transporta la salida. 5 combates para recargarse. Yo creo que esto es más worth it, ¿no? Si me encuentro en algún aprieto... ¡Joder, es mayor! ¿En serio, tío? Ah, no. Mi velocidad es mayor, vale. Es que lo de la explosión... Pierdo 1 de defensa, pero gano 2 de velocidad y 2 de esto. 2 de velocidad menos 4 de lucidez. 10% de la posibilidad de sigilo. Puede llegar al 100% por cada espacio sin objetos. Voy a llevarme esto, ¿eh? Tengo lucidez negativa. Eso es bueno, tío. Evidentemente no. Joder, pero es que voy a morir. 4 de 12, ¿eh? O sea, estoy jodido. Defensa menos. A la atacar aplico más 1 de veneno. Tengo... Tengo 1 de defensa. Agua en choteo. Mi velocidad es mayor. Mi velocidad es mayor. Poción. Es que no tengo nada de defensa, ¿eh? 1. Desnudita sin nada. ¡Ey! El orden de ataque se invierte. Ataca primero quien menos velocidad tiene. Ataca primero quien menos velocidad tiene. Vale, me gustaría llevarme este realmente. Mi primer ataque en cada zona es crítico. Solidaridad. Dos de defensa. Necesito esto, ¿eh? Aunque el del ataque crítico era Jesucristo, pero bueno. ¿Puedo evitarlo si me muevo para acá? Vale, explota y no me hace daño. Eso es lo que tengo que hacer con los que explotan. Sigilo garantizado para tus próximos 3 intentos. Vale. Respiro. ¿Que no encuentras a lo que da? No. ¿Por qué estoy aquí? Traerte aquí es parte de mi misión. Ser guía en tu camino es mi intención. Eso tengo que repetirlo muchas veces hasta agotar el diálogo, seguro. Vale, van a estallar. Vale, tienen que estallar fuera de las dos principales. Vale. Este me mata, ¿no? Me muero. Dios, que difícil, chaval. Pero que vicio de juego. What? Máscara de la variedad. Me da uno de todo. La cura del caos. Tienes un 75% de posibilidades de curarte 4 o de que te hagas 5. Nada, vaya a abrir la máscara. Me da uno de todo. Está muy bien eso, ¿eh? Desnudita sin nada. La velocidad es la misma. Tirar de dados para terminar la iniciativa. ¿Atacado él? Atacado yo. Vale, cofre. Tres adicionales al matar, pero pierdo dos de defensa. Aquí gano uno de defensa. Mis ataques congelan si utilizo cuatro objetos o menos. O más. Ah, o menos, o menos. Esto me cura cinco. Espera, vamos a esperar. Congelado. Que hacía el efecto de congelación. Es que no recuerdo qué hacer. O sea, no puedo verlo. Mis ataques congelan, ¿eh? Esto es un desafío, creo, ¿eh? Emboscada. Sí. O sea, es un desafío, un combate. Congelado. Congelado. ¡Vaya paliza! Esto es Dios. La corona del ermitaño, ¿eh? Esta gema era buena. Más una de defensa por cada espacio sin objetos. Dios. ¡Más once de defensa! Lo que... A ver. Uno, dos... Tengo tres ítems. Ya. Cuidado. Más una la vida máxima al salir de una zona. No. Me quedó la gema, ¿eh? Acabo de ganar. Tengo dieciséis de defensa. Calcetines irisados. Pero, ¿voy a perder el efecto de esto? ¿Dónde va esto? En los pies, ¿no? ¿Por qué pierdo uno de defensa? Ah, claro. Pierdo una defensa por... Ok. Ok. Un desvío. Jeje. Ya no me funciona esto. Porque tengo cinco ítems, ¿no? Este cuenta también, ¿verdad? Este tiene que contar, supongo. Vale. ¿Qué es esto? La piedra. Pierdo una vida máxima, pero ganar en defensa. A mí este me gusta, ¿eh? Me gusta bastante ese. Ataque crítico. Vale. Debería subir la velocidad a la vida. La vida. Hacha. Dos ataques, dos de defensa. Qué bueno. No tengo ningún arma, ¿eh? Ya no congelo, pero bueno. Meto unas hostias. Eh, me han dado un logro. Derrota a las tinieblas. Mata a cien seres. Vale. Vale. Fuerza. No. Este es el que en cuenta se lo queda, ¿no? Pero espérate. Vamos a este que es nuevo. Cementerio. Nuevo camino. Joder. ¿Qué es esta cosa, tío? Apestado. ¿Puedo huir de él? ¿Puedo huir de él? Se va muriendo. Ah, no. Se está muriendo por el veneno que le aplicaron los otros bichos. Es que no puedo. Me mata, ¿eh? Le quito muy poca vida. ¿Tiene cuánta defensa? No puedo ganarle. Me piro. Wanchoteado, tonto. Este revienta. Vale. 20 almas. ¿Merecerá la pena? Pierdo una defensa, pero gano 2 de velocidad y 2 de lucidez y 5 el sigilo. Vale. Vale. Fuerza, defensa. Fuerza. Si pierdo me hace 6 de daño. Si gano... Vale, gané. Pierdes mis almas y seres al azar sufren daño. No. Bueno, me lo llevo, pero... Me arriesgo. Bueno, hay pociones. Vale, fantástico. Acabo de ganar un montón de daño, ¿eh? Acabo de ganar un montón de daño ahí. Estoy muy fuerte ahora. Cuidado con esto. Al atacar causa daño de almas adicional. A un ser al azar. Llamas del caos. Al morir un ser explosivo, se barajan todas las cartas. Es que lo de daño de almas adicional, ¿qué es, tío? O sea, yo golpeo y hago 2 de daño a un ser al azar. Me lo voy a llevar, ¿eh? Tiene pinta de fuerte. Un visitante. A la tienda, ¿no? Vale. Pantalones no tengo, así que me los puedo llevar. Tus ataques intimidan a los seres venenosos. Garantiza la residencia de las maldiciones. Me lo voy a llevar. Voy a ponerme vida. Están recibiendo daño por ahí, ¿eh? Otros. Uh, a la barda. 3 de daño, ¿no? Gelmon. Puedo quitarme esto ya, ¿eh? Porque esto ya no funciona. Más fuerza. ¿Esto qué era? Cementerio. Esto era la puerta extraña, que era un ser extraño. La puerta extraña, un ser extraño. Bien hecho. ¿Qué eres? ¿Tienes vida propia? ¿Vas a hacerme daño? Ni puedo ni quiero ejercer violencia. Si vives es por mor de mi presencia. Estos eventos, los que son solo diálogo, me imagino que tienes que repetirlos muchas veces, ¿no? 40 almas, no llega. No me llega. 75 almas. ¿Esto qué es? Tiene muchísima defensa, ¿eh? Voy a romperlo, ¿eh? El próximo turno no sufres ningún daño. Vale. Encrucijada, pies de plomo. Joder, vayasco de pociones. Vale, bien. 75 almas. Vaya, el de 40. Dos de velocidad, dos de vida. Menos cinco de lucidez. En las zonas del camino principal habrá una carta adicional de salida al azar. ¿Y esto qué es? Una gema, ¿no? Más tres daños a los seres que estén envenenados. ¿Qué camino tomo, tío? Pies de plomo. Encrucijada. A ver la encrucijada, ¿cómo era? Aquí no puedo ir, la paciencia. Aquí, un nuevo camino. A la aventura. Camaradas. Me han dado un logro, ¿eh? Descubre diez nuevos caminos, vale. ¿Esto qué coño es? Un regalo si pruebas lo que vales. Desata tus ataques más letales. Su gran defecto es su debilidad. No sufras. Nadie sabrá la verdad. Me mata. Anda un logro. Adiós, ranita. Mata una rana, por muy inofensiva o mona que sea. Perrete. Me han dado un logro. No tienes corazón. Mata un perrete. Ya está hecho. Y aquí la recompensa prometida. Disfruta lo que es piel recién curtida. Abrigo de piel. ¡Hostias! Cuatro defensas de velocidad y de vida. Pierdo lucidez. Muchas gracias, ¿eh? Puedes matarlos a ellos también, pero... Supongo que... Ningún efecto al morir. Vale. Te mueres. Han reventado por ahí. ¿Esto qué es? Errabundo. Efecto al morir, ninguno, ¿no? Es que la serpiente ataca primero, ¿no? ¿Qué es esto? Mi velocidad es mayor. Voy muy fuerte, tío. Vale, si me subo cuatro de velocidad, pierdo vida. Si me subo cuatro de vida, pierdo velocidad. Ah, pierdo solo uno de velocidad y de... ¡Hostias! Esto es muy cheto. ¿Me merece la pena subirme en la lucidez? Yo creo que me compensa esto, pero me voy a subir la vida. ¿Qué es esto? Las cartas frontales pierden defensa 15. Destruye un objeto que estés utilizando y te otorga su presión almas. Abre un cofre. Qué guapo. Pierdo dos ataques, pegar dos de defensa y dos de vida. Usar hechizos causa petrificación a las cartas frontales. Pero pierdo dos de daño, ¿eh? ¿Me compensa? Me lo llevo. ¡Eh, un camino nuevo! ¡Reino del caos! ¿Esto es un hechizo? Vale. ¿Qué era la petrificación? ¿Qué era la petrificación? ¡Estoy rodeado de bichos, loco! Esto es muy bueno, ¿eh? El libro este. Pero este bicho me está aniquilando. Es un hijo de puta este, ¿eh? ¡75! Esto tiene que ser súper épico. Al atacar aplico cuatro de veneno. Dios, pero pierdo cinco de daño. Garantiza ataques críticos contra los seres inmovilizados. Me da cinco de daño. Vale. Me cura por completo. Una carta de salida. ¡Uh! Me cura por completo. Eso es la hostia, ¿no? Voy muy fedeado. Un visitante a la tienda. Mira, me falta escudo, tarro, colgante y amuleto. La máscara. Desafío siniestro. Tus ataques hacen evolucionar a un ser distinto al azar. La transformación convierte a un ser en otro distinto. Perdería el yelmo, ¿eh? Y pierdo lucidez también. Me pondría en negativo. Pero gano muchísimo daño, ¿eh? Esto ya me está dando cada vez menos armadura, ¿no? Me da cuatro solo. Bueno, no importa. No quiero nada. Me quiero largar. Yo dos me quedo. Tú te llevas una. Elige bien y gano tu fortuna. Me llevo esto. Vale, siete. ¿Este bicho qué hace? Causa daño mediante un proyectil. Saco de bilis. En tu puta casa. Le transporta a un ser al fondo de la zona. setenta y cinco. Explosión venenosa. Joder. Qué pena no poder abrir ninguno. Bueno, poder puedo, pero... No lo voy a hacer. Quien lo encuentra se lo queda. ¡Eh! Tesorito. Un tarro que no tengo. En cada zona habrá tres cartas adicionales. Vale. Aunque he perdido uno a defensa, ¿no? Por hacer eso. Lo guanchoteo, ¿eh? Me subo dos a la defensa. Que reviente. Es un montón de daño este, ¿eh? Y ahora tengo lo de petrificar, ¿no? ¿No? El puto saco de bilis. Las cartas frontales pierden defensa. Esto es bueno también, ¿eh? Cuatro puntos. Cuatro de vida. Y pierdo uno de todo. Cuatro de ataque. Es que no quiero perder defensa, pero... Voy a ponerme cuatro de ataque. 75. ¿Habrá un cofre mejor que este? Imagino que sí, ¿verdad? Bueno. Vale. Nueve. One shot. Uno a la defensa. Más cuatro de defensa y pierdo uno de ataque y uno de velocidad. Sí. Logro el bloqueado. Bestiario. Mata seres de 20 variantes distintas en la misma partida. Vale. Este tío es muy rápido. 12. Ey, ¿qué ha pasado? Uf. Gracias. Muchas explosiones por aquí, ¿eh? Vale. Lo he jugado bastante mal, yo creo, ¿eh? Oye, ¿y mi libro de curaciones lo he perdido? Puedo matarle, si quiero. Son libres tras haber penado en vano. Huyeron al morir su soberano. Lo que tengo es premio para ser, por ser tenaz. Tuyo es el resto, más déjame en paz. Puedo matarlo, ¿eh? Vale. Vale, voy a quitarme el titanio. Más una velocidad porque hay espacio sin objetos. No. Este, tus ataques le quitan puntos de defensa al rival. Pierdo dos de defensa. Pero gano uno de vida y tengo lo de quitar defensa, que es la hostia, yo creo, ¿eh? Escudo. Ah, no. Coño. Un libro. Para tu próximo ataque tendrás más dos al ataque y el ser de detrás del objetivo también sufriré la mitad del daño que causes. Ostias. A la barda, ¿no? Vale, me llevo el libro. Otro tarro. Neutraliza los ataques a distancia. Manos perrunas. Cuatro de vida, cuatro de lucidez. Coronar el ermitaño. Ya lo tuve antes. ¿Le mato? ¿Qué pasará si le mato? Corona diminuta. Me la llevo porque igual es algo especial. ¿Sabes lo que te quiero decir? Haber matado a este tío y llevarme su corona. Igual pasa algo con la corona. Que no lo sé. Igual simplemente es un objeto de mierda. Pero oye. Eh, voy a darme el broquel. Que no tenía defensa. Vale. Es más rápido. Necesito velocidad, eh. Le quito uno. ¿Por qué le quito uno? 28. 28. No le hago nada. ¿Por qué no le hago nada? ¿Por qué no le hago daño al atacarle? 28. 20. 20. 20. 20. 21. de puta está muriendo gente por ahí un rastrero un colgante que no tengo todos los tarros que utilices pueden usarse más veces ¿qué es esta cosa? mezcolanza viscosa absorbente al recibir un ataque absorbe un objeto al azar hasta su muerte ¿qué es esta cosa, tío? te intimida si ataca primero no podrás responder pero es que estos bichos no sé cómo combatirlos no tengo ni puta idea paso del gordete ese ¿qué hay de la luz? ¿qué sitio es este? ¿me has maldecido? ¿qué sitio es este? las sombras te dan momentos de paz bueno verá este encuentro fugaz ¿pero por qué aguanta? ¿por qué aguanta tanto? 28 defensa, tío ¡no! ¡qué mal lo he hecho! ¡ah! lo he hecho mal lo he hecho muy mal tenía de esto, tío pero es que a ver, he muerto sin posibilidad de responder bueno, he llegado súper lejos barro, pera báculo maldito báculo transformador escudo espinoso gema fractal hostia, he desbloqueado un montón de cosas ¡ah! mira, llegué hasta el 11 es mi room más larga Dios, he muerto sin poder responder loco, qué pena bueno, pero mire ha aumentado aún más la colección ¡uf! que lejos he llegado, tío este juego es Dios me encanta lo único que hay enemigos que no entiendo muy bien qué hacen o por qué no puedo hacerles daño o por qué cualquier cosa, ¿sabes? me cuesta mucho entender ciertos aspectos del juego pero de puta madre vaya juegazo espero que os haya gustado déjate un like vente a Twitch y nos vemos, chao ¡hé! so Gracias por ver el video.